que tal compañeros nos trajeron esta pantalla samsung de 50 pulgadas con el problema que este trae error en el panel como pueden ver da doble imagen y cuando logra encender bien tira rayas en la pantalla ahí está vean vamos a procurar darle solución a este problema ya por ahorita la desarmamos para verificar a ver cómo está todo por acá y ya vamos a hacer un par de pasos está muy sucia muy sucia vamos a tener que pegarle una buena limpieza para el polvo también porque tiene mucho polvo ok compañeros esos problemas casi siempre se dan por la pantalla con corto lo que hicimos en este caso fue de que cortamos un pedacito de tiro que cubriera aproximadamente unas 8 líneas del flex unas 8 o 10 líneas del flex lo que hicimos fue que empezamos a probar desde el lado izquierdo cubriendo 8 líneas no nos funcionó empezamos a cubrir otras 8 líneas tampoco nos funcionó cubrimos otras 8 líneas y allí en ese espacio ahí cubrimos 8 líneas no nos dio esas otras 8 líneas no nos funcionó esas otras 8 líneas no funcionó esas otras si nos funcionaron y ahora les muestro compañeros como nos quedó ya armada y todo y ahí en ese momento pues ya la limpiamos en ese momento ya la tenemos lista ya para encenderla y que puedan seguir usando su pantalla recuerden compañeros que estamos a la orden siempre cualquier ayuda que ustedes necesiten pues recuerden seguir siempre al baruc en su canal de youtube